¿Qué son los biopolímeros? En un minuto. Los biopolímeros son la gran mentira. No son biocompatibles y son polímeros derivados generalmente de la industria del petróleo, la petroindustria. Cualquier sustancia que pueda ser colocada dentro de una jeringa e inyectada, la podemos llamar de biopolímero. Pueden ser orgánicos, inorgánicos, utilizados en la industria, utilizados en el hogar y cualquiera de estas sustancias son inyectadas en el rostro, en los senos, en el dorso de las manos, en el pectoral de los hombres, en los glúteos, en las pantorrillas y hasta en los genitales. Buscan aumentar el volumen de las áreas donde hacen falta y que se van a ver mucho más bonitos cuando son más voluptuosos, dependiendo de la región del planeta, del país o del sexo o de la edad de la paciente. Los pacientes generan una respuesta inmune. La defensa del paciente va a atacar la sustancia y a los tejidos del paciente que lo circundan, que lo rodean. La respuesta es inflamatoria y el daño se produce por inflamación crónica. En el mercado se pueden conseguir, en un supermercado, en una ferretería o en algunos lugares donde venden de manera anónima estos productos para inyectarlos directamente en pacientes. Algunos nombres con los que engañan a las víctimas que les inyectan los biopolímeros. Vitamina C, peptonas, células expansivas, colágeno bovino, ácido delbrónico. Cualquiera de estos nombres es falso y es solo por estafar a la víctima. Si en algún momento te inyectaron una sustancia y te dijeron que te habían inyectado cualquiera de las anteriores, por favor busca ayuda, busca un especialista que te haga un examen físico, una anamnesis, una historia clínica y una resonancia magnética para poder definir tu diagnóstico y por qué no una conducta. ¿Me pasé el minuto? Seguramente sí, pero creo que fue absolutamente necesario. ¿No lo creen?